¡Está bien! ¡Gloria! Ahí está, ahí viene, ¿quién viene? ¡Jesucristo! Vamos a cantar, cuando yo diga tres, estaremos cantando así como Pablo y Sila en la cárcel de Filipo ¡A la una! ¡A las dos! ¡Miren bien! ¡A las dos y media! ¡Y a las tres! ¡Gloria! ¡En la viña, en la viña del Señor! ¡Si mi ángel no es hora, lo ocupado siempre está en la viña del Señor! Yo quiero cada día trabajar, clavos del pecado liberar, conducirlos a Jesús en la viña, en la viña del Señor ¡Trabajar! ¡Trabajar! ¡Y llorar! ¡Y llorar! ¡Y llorar! ¡En la viña, en la viña del Señor! ¡Sin mi ángel no es hora, lo ocupado siempre está en la viña del Señor! ¡Uepa! ¡Trabajar! ¡Ay, lloro, lloro! ¡Ay, de valor! ¡Desplavoso! ¡Y llorar! ¡Ay, Mr. 선생님, Gottes! ¡ aan la viña,itzer! ¡Oby! Y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si me anhelas, orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si me anhelas, orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si me anhelas, orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Que toda la gloria sea del Señor Jesucristo Que bueno, maravilloso es trabajar en la viña del Señor Que si hay oportunidad para usted, claro que tenemos oportunidad para usted La viña de Dios es tan grande, tan extensa Que el Señor dice, rogada al Señor de la Mies Que envíe obreros a su Mies Vamos ahora al estudio de la Biblia, por favor corra, busque su Biblia Y vamos a abrirla hoy en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 Vamos, vamos a este libro histórico de la iglesia del primer siglo Todo lo que sucedió en el principio, allí lo tenemos En el principio de la iglesia primitiva, allí lo tenemos en Hechos capítulo Hoy, capítulo 17 Vamos a estudiar desde el versículo 13 hasta el 34 Nuestra hermana Damaris nos da lectura a la palabra de Dios Dice así en el nombre del Señor Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea Era anunciada la palabra de Dios por Pablo Fueron allá y también alborotaron a las multitudes Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar Y Silas y Timoteo se quedaron allí Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo De que viniesen a él lo más pronto que pudiesen Salieron Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía Viendo la ciudad entregada a la idolatría Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos Y en la plaza cada día con los que concurrían Dios amado, en este momento te damos gracias Dios mío Por su palabra que hemos leído Te pedimos Señor Que sea usted usando nuestros labios Y dándonos la sabiduría de lo alto En el nombre de Jesús, amén Toda la gloria sea para el Señor La Biblia dice que el avisado de el mal y se aparta Pero los necios siguen adelante y reciben el daño Nuestro hermano Pablo, nuestro hermano Silas Habían estado pedredicando en Tesalónica Y cuando se armó el alboroto, la persecución Ellos dijeron, no estos locos nos van a matar Vámonos a las otras ciudades Al lado, vámonos a Berea Cuando llegaron a Berea Fueron a la sinagoga Como era costumbre de Pablo predicar siempre En la sinagoga primeramente a los judíos Porque la Biblia dice Al judío primeramente Y después al griego Donde quiera que Pablo llegaba Él buscaba la sinagoga Le predicaba el evangelio Cuando se les metía el diablo y se ponían bravos Y lo perseguían Él se sacudía los pies Y se iba para la otra ciudad del lado Salió de Tesalónica Huyendo de esa gente que estaban endiablados Llegó a Berea Y cuando se reunió en Berea Con los judíos de Berea Los judíos de Berea Agarraron sus rollitos Y empezaron a leer Para ver si lo que estaba predicando Nuestro hermano Pablo Era conforme a la escritura Ellos fueron más dignos Fueron personas más cultas Fueron personas más educadas Que los de Tesalónica Empezaron a recibir la palabra de Dios con alegría Ellos tenían en las manos su rollo Todo lo que Pablo predicaba Ellos lo iban leyendo En la sagrada escritura Pero cuando oyeron allá en Tesalónica Que Berea había recibido la palabra de Dios Y que Pablo y Sila Ya tenían una congregación en Berea Ellos reunieron un poco de gente De gente perversa Gente mala Que se presta para hacer motines Para armar alboroto Y se vinieron Desde Tesalónica Hasta Berea Como si saliéramos de aquí de Guanare Hasta a Carigua Hermano Cuando llegaron allá A Berea Empezaron a motinar el pueblo No A eso los votamos Nosotros los votamos De Tesalónica Eso Eso no están hablando la verdad Eso Eso es lo que están Unos inventores Unos inventores Y amotinaron al pueblo hermano Contra Pablo Y contra Sila Amotinaron al pueblo Como quien dice Para continuar El candelorio Detrás de los siervos Del Señor Viendo eso Los hermanos Que habían creído En el Señor Allí en Berea Dijeron Hermano Pablo Mejor lo sacamos De usted Hacia el mar Y en el mar Lo montamos En una barquita De eso Y lo llevamos A Atena Ellos no tienen barco Allá no te van a perseguir Lo montaron En un barco Y se lo llevaron Para Atena Hermano Allá en Atena Dios lo necesitaba Para una obra Grande Fue tan grande La obra Mis amados hermanos En Atena Que toda la ciudad Como vamos a ver Toda la ciudad Los intelectuales Los sabios Quien no conoce En la filosofía griega La historia Mis amados De los atenienses Eran gente Que siempre Querían oír Algo nuevo Algo nuevo Bueno nosotros Tenemos algo nuevo Nosotros Lo nuevo que tenemos Se llama El Evangelio De Jesucristo Amados pastores Evangelistas Maestros de la Biblia No tiene que estar leyendo Otras cosas Lea la Biblia Predique la palabra De Dios Que el Evangelio Son buenas Nuevas De salvación El Evangelio Son buenas Noticias Hace 50 años El hermano Puerta Era un muchacho Joven Así como mi Juan 33 años Tenía el hermano Puerta Cuando llegó A Guanare Y el hermano Puerta Llegó a Guanare Hace 50 años Con la Biblia En la mano Y una Charrasca En la otra Llegué en un avioncito Mis amados hermanos Metí la maleta mía Dentro del tanque De veneno La metí dentro De una bolsa De esas de abono Le amarré El jocico Aquí arriba Y llegué Y aterricé En el avioncito Saqué mi bolsita Y me vine a vivir Aquí en el Hotel Italia Ahí estuve Mis amados hermanos Volaba de día Y predicaba De noche Empecé Predicando El evangelio De Jesucristo Han pasado 50 años Y sigo Predicando El mismo Evangelio De Jesucristo Sin ponerle Y sin quitarle El evangelio Es como el arroz Los frijoles Los espaguetis El pan El queso El suero La mantequilla La miel De abeja A quien no le gusta Y eso es lo que uno Come todos los días Que más vamos a comer Nosotros no podemos Irnos de aquí a Marte A buscar comida De marciano Ni a la luna Buscar comida De lunático Tenemos que comer La yuca Que es lo que producimos La uyama Que es lo que sale De la tierra Nosotros Toda la vida La pasamos Comiendo la misma comida Pero hermano Nadie se cansa De comer Tampoco se cansa La gente De oír El evangelio Sagrado De nuestro Señor Jesucristo Versículo 13 Dice Cuando los judíos De Tesalónica Oigan bien Cuando los judíos De Tesalónica Supieron que también En Berea Era anunciada La palabra de Dios Por Pablo Que pasó mi Juan Fueron allá Fueron allá Fueron allá Que más Y también alborotaron A las multitudes Cuando oyeron Los judíos De Tesalónica Que Pablo Estaba predicando En Berea Ya no Vamos a Vamos a perseguirlos Allá también Vamos a amargarle La vida Porque nosotros Somos judíos Y ellos están Predicando a Jesucristo Están predicando El evangelio Nosotros predicamos A Moisés Y ellos están Predicando A Jesucristo Vamos a Perseguir Y amotonearon Un poco De malandros De vagabundos Bachaqueros Gente indeseable Ociosos Y se los trajeron Para perseguir Al hermano Pablo Y al hermano Sila Que no estaban Haciendo nada malo Estaban Predicando El evangelio Del reino De Dios Para la salvación De las almas Y ellos llegaron Allá Falta de respeto Y empezaron A motinar La ciudad Y a decir Que Pablo Ese es un En malandros Y se lo votamos De allá De tesalónica Y ustedes Están recogiendo Lo que nosotros Votamos Ese no sirve Ese es mal Hermano Y empezaron A hablar En contra De Pablo Y de Sila Dice la palabra Del Señor Sigan predicando Había Los que se habían Encargado De conducir A Pablo Le llevaron A Atenas A Atenas Oiga Todo es para bien Cuando te persigan Aquí Huye hacia la otra Ciudad Porque allá El Señor Tiene mucha gente Que quiere oír La palabra Que se tienen Que salvar Y habiendo Recibido Orden Para Silas Y Timoteo De que viniesen A él Lo más pronto Que pudiesen Salieron Hermano Cuando Pablo Llega A Atenas La ciudad De Atenas Quería oír Algo nuevo Quería oír La gente Quiere oír Buenas nuevas Nosotros no podemos Ser unos aguafiestas Que lleguemos Contando tragedias Que lleguemos Contando Disparates Que no Que mire No 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 Cuente lo bueno La Biblia dice Si entre sacares Lo precioso De lo vil Serás Como mi boca Cuando Moisés Por orden De Dios Mandó Doce Exploradores Que fueran A reconocer La tierra Santa Y que vinieran Y trajeran Las buenas Noticias Mandaron A doce Los principales El mejor El mejor De cada una De las doce Tribus De Israel Escogieron Lo mejor De lo mejor Y estuvieron Cuarenta días Y cuarenta Noches Recorriendo La tierra Santa Y al cabo De cuarenta Días Y cuarenta Noches Diez Miren Diez 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 Regresaron Con el diablo Adentro Hablando Mal De la tierra Y el pueblo Se alborotó Y querían matar A Moisés Que era El conductor De todo Ese rebaño Tan grande Como dos millones De personas Hermano Y cuando Estaban listos Para pedrear A Moisés Y Aarón Que los habían Sacado de Egipto Llegaron Los dos Que faltaban Faltaba Josué Y Calé Llegaron Llegaron Después Porque traían Unos Tremendos Racismos En una vara Larga Aquí en el Hombro De Josué Y en el Hombro De Aarón Y en esa Vara Habían Guindado Unos Racismos De uva De higo De granada Que arrastraban Hasta el Suelo Imagínense El tamaño Que tenían Esos Troncos Racismos Venían Dobladitos Dobladitos Con esos Grandes Racimos De la Tierra Santa Y cuando Vieron El pueblo Que estaba Alborotado Que estaba Almotinado Ellos Preguntaron ¿Qué pasa Aquí? Los diez Que llegaron Primero Dijeron Que esa Esa es Una tierra Muy Peligrosa Que allí Lo que hay Son puros Gigantes Que esa Tierra Se traga Los moradores Y han Alborotado Al pueblo Y el pueblo Quiere apedrear A Moisés Y Aarón Y ellos Dijeron Si Jehová Se agradare De nosotros Él nos Llevará La tierra Santa Y nos La entregará Tierra Que fluye Leche Y miel Y miel Miren Miren lo que Traemos Nosotros Aquí Estos Tronco Erracimo Esa gente Se vinieron Adelante Pero no Cargaron Lo mejor De la tierra Traían Eran Malas Noticias Nosotros Debemos Ser Portadores De buenas Noticias Subo Epa Gloria a Dios Continuamos Con esta enseñanza Y me corresponden Los versículos Dieciséis Diecisiete Y dieciocho Dice así En el nombre Del Señor Mientras Pablo Los esperaba En Atenas Su espíritu Se enardecía Viendo la ciudad Entregada A la idolatría Así que discutían La sinagoga Con los judíos Piadosos Y en la plaza Cada día Con los que concurrían Y algunos filósofos De los epicúreos Y de los estoicos Disputaban con él Y unos decían ¿Qué querrá decir Este palabrero? Otros Parece que es Predicador De nuevos dioses Porque les predicaba El evangelio de Jesús Y de la resurrección Bueno Creo que por medio De estas escrituras Y lo que enseña La Biblia De Atenas De este lugar Donde Pablo llegó Parecía que Atenas Era como especie De un museo Porque en todas partes Tenían un muñeco Mis amados hermanos Y a todos Adoraban Pero Pablo Como fue un hombre De Dios Llamado a predicar La palabra del Señor Eso era lo que había Dentro de su ser Esa pasión Por predicar El evangelio de Cristo Por lo tanto Esa pasión Al ver A este pueblo Sucumbido En la idolatría Le causaba El celo Y dice Que su espíritu Se enardecía Al ver Aquellas personas Entregadas A la idolatría Mis amados hermanos Su espíritu Ardía De celo Por Dios ¿Por qué? Porque amaba A Dios Y ya él sabía Ya Pablo Entendía Que la gloria Que es de Dios No le pertenece A nadie Dios No comparte Su gloria Con nadie Y Jesucristo Y nuestro Dios Padre Todopoderoso Él es un Dios Celoso Dios No comparte Su gloria Con nadie Lo que le pertenece A Dios No se lo podemos Dar a otros Cuando alguien Hablamos de celo No estamos hablando De que hay gente Que es enfermiza Con los celos Pero estamos hablando De un celo De Dios De que lo que es De Dios No hay que dárselo A más nadie Y eso es lo que ocurría En Pablo Pablo sentía celo De ver Como la gente Se postraba Ante imágenes Tenían muchos Dioses Tenían muchos Altares En cada lugar En cada esquina Yo creo que para donde Pablo volteaba la mirada Ahí estaba un altar Y eso le causaba Celo a Pablo Y no podía callarse No podía contenerse Era algo Mis amados La pasión Que había en él Por el Evangelio de Cristo Le impedía callar Al ver tal situación Al ver aquellos Atenienses Entregados A la idolatría Cegados Mis amados hermanos Quizás en ellos Había necesidad De Dios Y había necesidad De oír Palabra de Dios Y por eso Él no podía callar Y dice que discutía Con los judíos Piadosos en las sinagogas En las plazas Iba a predicarle Porque él estaba viendo La necesidad De aquellas personas Que se estaban Dejando desviar Del verdadero camino Aunque ellos No eran El pueblo De Dios Israel Pablo fue llamado Para predicarle A los gentiles Y la Biblia dice En Éxodo 34 14 Dice Porque no te has De inclinar A ningún otro Dios Pues Jehová Cuyo nombre Es celoso Dios Celoso es Ciertamente Ellos no Eran el pueblo judío Sin embargo Todos nosotros Somos creación De Dios Y Dios Nos creó Para que le alabemos Dios nos creó Para que le adoremos Y no podemos Nosotros Mis amados hermanos Ir en pos De otros dioses Porque nuestro Dios Dice la Biblia Que su nombre Es celoso Dios Celoso es Si Pablo Sentía Un ardor En su espíritu Ese celo Por Dios Cómo se debe Sentir Nuestro Padre Celestial Al ver Personas Tras de Imágenes Al ver Personas Inclinarse Ante sus Ídolos Cómo puede Sentirse Dios Acaso Pablo Fue mejor Que nuestro Señor Acaso Pablo Es mayor Que Dios En ninguna Manera Y si Pablo Sentía esto Cuanto más Lo puede sentir Dios Al ver Personas Que se entregan A la idolatría Haciendo promesas Haciendo sacrificios A ídolos Esto es abominable Ante los ojos De Dios Y así como Pablo Empezó a predicar Porque no podía Callarse Mis amados A él lo estaban Persiguiendo A él lo habían Amenazado Cualquier otra Persona cobarde En el lugar De Pablo Se queda callado Que sigan Esta gente Tras sus ídolos Yo aquí estoy Calladito Porque me vienen Persiguiendo No Pero era Porque él Reconocía Su llamado Cuando alguien Sabe para que Dios lo ha llamado No se puede Contener Es algo Que lo impulsa A ser Lo que Él ha sido Enviado Nosotros Hemos sido Enviados A llevar El evangelio De Cristo Y no podemos Callar Si nosotros Estamos viendo Cómo está La gente Detrás de tantas Cosas erróneas Y abominables Ante los ojos Del Señor Nosotros lo decimos Porque a eso Nos ha enviado Dios El Señor Nos ha enviado A llevar una Palabra de salvación El Señor Nos ha enviado A llevar esta Palabra Este mensaje De Cristo Y por eso No nos podemos Callar Y por eso Nos duele Mis amados Hermanos Cuando vemos Esas grandes Procesiones Personas Llorando Personas De rodillas Personas Haciendo esto Y lo otro Detrás de ídolos De imágenes Esto no le agrada A Dios Y Pablo dice Que concurría Y él discutía En las sinagogas Con los judíos Piadosos En las plazas Con la gente Que se acercaban Allá Él les predicaba Él les decía Les hablaba Cerca del evangelio De Cristo Y de la resurrección Ese es el mensaje Que nosotros Estamos llevando El mensaje De Jesucristo Usted no puede Seguir adorando A un Cristo Que está allí Colgado en un madero Usted no puede Seguir adorando Eso Ni inclinándose Hacia esas imágenes Hechas por manos De hombres No podemos hacerlo La Biblia dice Que tienen ojos Y no ven Que tienen oídos Y no oyen Tienen boca Y no hablan Tienen pies Y no andan Para que puedan andar Tienen que montárselo En el hombro Para que ellos puedan salir Una vez al año De sus lugares Donde los tienen Nuestro Dios habla Nuestro Dios anda Nuestro Dios siente Nuestro Dios está vivo Cristo se levantó De la tumba Cristo resucitó Cristo no se quedó Colgado en un madero Hoy está vivo Hoy está lleno De gloria Ese es el Cristo Que estamos predicando Queremos que usted Sea libre De la esclavitud De la idolatría Queremos que usted Sea libre De esos yugos En que el enemigo Lo ha puesto Para que usted Se desvíe De la voluntad De nuestro Dios Esto hacía Pablo La Biblia dice Que Jeremías En una oportunidad Él se quería Quedar callado Ya él no quería Seguir hablando Porque cada vez Que él hablaba La gente lo repudiaba La gente lo odiaba Porque sus palabras Proféticas Eran muy fuertes Y dice Que él se cayó Pero fue un ardor Que había en su ser Dice Me sedujiste Y fuiste más fuerte Que yo No pude callarme Él había querido Guardar silencio Y no seguir Anunciando Lo que Dios Le decía Que él hablara Pero no pudo Mis amados hermanos Era un fuego Ardiente en su ser Que le impedía Callar A nosotros Mis amados hermanos El Señor Nos ha puesto Ese fuego Ardiente En nuestro ser Ese Espíritu Santo Que nos impulsa A hablar Que no podemos Callar Al ver todo esto Mis amados hermanos Tenemos que anunciar La palabra del Señor Porque en el saludo Del Pastor Puerta Él hablaba acerca De la última señal Que es Y será predicado Este Evangelio del Reino En todas las naciones Nosotros hoy Seguimos predicando Este Evangelio del Reino Por todas partes No callaremos Porque pronto Vendrá nuestro Señor Jesucristo A buscar A sus redimidos Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Tremendo 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 Muy buena palabra Muy lindo Muy lindo Tremenda explicación Del Dr. Puerta De la hermana Damaris Y continuamos Con más De este hermoso estudio Recuerda que estamos En Hechos De los Apóstoles Capítulo 17 Y de que estamos hablando Bueno De Pablo En Atenas Pablo En Atenas Cuando él llegó allí Y vio A esta gente Entregada En la idolatería Uf Eso le ardió En su corazón En su espíritu Se enardeció Pablo Viendo todas estas cosas De como el pueblo Se desvió Se desvió Se desvió De Dios Y empezaban O empezaron A adorar A otros Dioses Dioses paganos Como decía La hermana Que tienen ojos Y no ven Manos No palpan Pie No caminan Orejas Mas no Oyen Nariz Y no huelen Versículo 19 En adelante Dice Para continuar Lo que viene Hablando El Dr. Puerta Le manda Damaris Dice Y tomándole Le trajeron Al areópago Diciendo Podremos Saber Que es Esta nueva Enseñanza De que hablas Pues traes A nuestros Oídos Cosas extrañas Queremos pues Saber Que quiere Decir Esto Me llama la atención Porque Dios Siempre ha levantado Hombres Y mujeres Para que den Explicación De la Deidad De Dios De la Trinidad Divina De las Enseñanzas De Dios Para la humanidad Dios levantó A un Abraham En sus tiempos Levantó A un Moisés En sus tiempos Levantó A un David Que no solamente Era rey Sino también Profeta También salmista Levantó A los profetas Como Daniel Jeremías El último de ellos Juan el Bautista Que anunció Cosas Maravillosas De Dios De las cosas Divinas La palabra Verdadera La palabra Segura Maravillosa Que cambia Que transforma Que trae Vida Nueva Aquel Que anda En pasos Errados Aquí está El apóstol Pablo Trayendo Un mensaje Positivo Un mensaje Transformador No Una imagen Más No Un tema Más No Un palabrerío Más No Poder de Dios Lo que cargaba El apóstol Pablo Y era Lo que él quería Presentarle A esta gente Ahora me llama la atención Cómo esta gente Le traen allí A el lugar De reunión Al lugar Donde ellos Estaban Para oír Siempre les gustaba Como decía mi padre Ahorita Descubrir Algo nuevo Saber algo nuevo Y qué bueno Que el apóstol Pablo Siempre traía Una lección Nueva A los judíos Les hablaba Entre su Forma De hablar De expresarse Pero a los gentiles Les hablaba De lo que ellos Necesitaban Escuchar Qué bueno Cuando el predicador Siempre tiene Un mensaje A la ocasión Un mensaje A lo que se necesite En estos días Cuando aterrizamos Al día siguiente Llegamos allí a Caracas Y fuimos a una institución Donde se necesitaba Una palabra fresca Revelada Allí estaban Todos los encargados De esa institución Y el doctor Puerta Se empezó A meterles La palabra Y hablarles La palabra Y hablarles La palabra Ellos conocen De leyes Y conocen De esto Y conocen De lo otro Pero les hacía Falta escuchar La palabra De Dios El final De la historia Es que ellos Reconocieron A Jesús En su corazón Uno de ellos Dijo Bueno Yo legalmente No tenía Ninguna religión Yo no iba A ninguna iglesia Pero ahora Voy a empezar A ir a la iglesia Luz del mundo Que lindo Cuando hay Aleluya Que lindo Cuando hay Que lindo Cuando hay Manifestación Y resultado De ese trabajo Por eso Predicadores Hago un llamado A mis colegas Pastores Evangelistas Predicadores Hombres de Dios Maestros de la Biblia Llevemos siempre Un mensaje fresco Porque si no Mira Normalmente Cuando la vaca El toro El ganado Ve que aquí El pasto No tiene vida No está verde No está fresco Salta a la tabanquera Para irse allá Del otro lado Donde el pasto Está verde Está fresco Donde el pasto Está sabroso Que Dios nos ayude Para siempre A tener un pasto fresco Porque la gente Quiere escuchar Algo nuevo Y tú tienes Ese mensaje nuevo Tú tienes Ese mensaje Transformador Métete de rodillas Busca Dios En el secreto De Dios Busca la palabra Del Señor Y Dios te va A relevelar La palabra Que el pueblo Está necesitando Vamos Vamos a Enfocarnos En la Biblia Vamos a enfocarnos En la palabra De Dios Vamos a buscar La unción Y el poder De Dios Vamos a pagar El precio Y verás Tu iglesia llena Verás un ministerio Fructífero Verás como Dios Te va a respaldar A través de la palabra Dios quiere darte Algo nuevo Y eso nuevo No se encuentra Leyendo un libro No se encuentra Leyendo periódico No se encuentra Paseando No se encuentra Ya en el río En la playa Eso nuevo De Dios Esa nueva revelación Va a venir Cuando tú te levantes Muy de mañana Cuando tú Pagues un precio Cuando tú Te encierres A solas Con Dios Allí Dios Te va a revelar Su palabra Siempre es importante Tener un mensaje Nuevo Para ese hijo Que está en rebeldía El mensaje nuevo Está en la palabra De Dios Aunque la Biblia Es de muchos años Desde cuando Dejó Dios Los mandamientos Para que el pueblo La humanidad Se rija A través de estos Mandamientos bíblicos Desde los tiempos De Moisés Que fue aquel Que recibió Las tablas de la ley Y de allí Ha salido Mensajes Ese mensaje Ese mensaje Que luego Se metieron Se plasmaron En estos libros Sagrados De la Biblia Y hoy La tenemos En nuestras manos Aquí está Aunque tienen Muchos años Pero siempre Hay revelación Nueva De la palabra De Dios Y tú puedes leer El mismo versículo Durante un mes Y cada día Dios te da Revelación nueva Dios te da Algo fresco Dios te da La palabra Que el pueblo Necesita Que el vecino Necesita Que el familiar Necesita Que ese hijo Necesita Que el drogadicto Necesita Tú tienes La palabra En tu boca Y en tu corazón Vamos a llevar Esta palabra De Dios Cuando Pablo Llegó allí A ese lugar En Atenas El pueblo Quería escuchar Algo nuevo No te olvides Que la gente Le gusta mucho La superstición La gente Ellos esperaban Algo De superstición Ellos esperaban Una nueva imagen Ellos esperaban Un nuevo muñequito Pablo no traía Un nuevo muñequito Porque Pablo sabía Que los muñecos No tienen vida Pero el Dios de Pablo Si tiene vida Y es el Dios tuyo El Dios mío Que está hoy aquí Entre nosotros Y quiere entrar allí En tu familia Para transformarla Y cambiarla No una estatua No un muñeco Sino el poder Transformador De Dios A través De su palabra Que Dios nos bendiga ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Iremos compartiendo Lo que Dios Ponga en los labios De el Doctor Puertas Quien ya está listo Para darnos a conocer La conclusión Del día de hoy Segunda de Reyes Capítulo 9 Versículo 11 Y versículo 12 Allí tendremos Nuestro estudio final Hermana Damaris Le da lectura A la palabra de Dios Leemos en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo El versículo 11 Y el 12 Dice así Después salió Jeú A los siervos De su Señor Y le dijeron Hay paz ¿Para qué vino a ti Aquel loco? Y él les dijo Vosotros conocéis Al hombre Y sus palabras Ellos dijeron Mentira Decláralo Ahora Y él dijo Así Y así Me habló Diciendo Así ha dicho Jehová Yo te he ungido Por Rey Sobre Israel Señor Gracias por tu palabra Gracias porque tú eres Fiel y verdadero Te pedimos Señor Que sigas hablándonos A través del Pastor Puertas Y también que uses A nuestras hermanas Que estarán predicando En la conclusión De los matutinos En el nombre de Jesús Amén Toda la gloria sea Para el Señor Está escrito en la Biblia Que no hará nada El Señor Jehová Sin que manifieste A sus siervos Los profetas Las cosas que van a suceder Antes que viniera el diluvio Dios le habló a Noé 120 años duró Esa profecía Pero al fin Se cumplió La palabra del Señor Dios le dijo A Abraham Ten por cierto Que tu descendencia Será esclava En la tierra de Egipto Por 400 años Cuando Abraham Todavía no tenía hijos Y esa palabra Se cumplió Vino la descendencia De Abraham Y fue esclava En la tierra de Egipto Por 400 años Dios le habló Al pueblo de Israel Y le dijo Si ustedes no guardan Mis mandamientos No respetan Mi día de reposo Ustedes serán Deportados a Babilonia Durante 70 años Serán esclavos En Babilonia Ellos no hicieron Caso a la palabra De Dios Y todo Todo se cumplió A los 70 años Nuestro hermano Daniel El profeta Levantó la voz Y le dijo Señor Si han cumplido Los 70 años De la deportación Entonces Dios Tocó El corazón De Ciro Y regresaron Amados hermanos A la tierra De Israel No hicieron Caso a la palabra De Dios Y el Señor Le dijo Los voy A regar Por todas Las naciones Del mundo Hoy Están en todas Las naciones Del mundo Ah pero al final De los tiempos Los voy a recoger Y los plantaré De nuevo En su tierra En su país Que le di a vuestros Padres Para siempre Hoy Dios está Recogiendo Al pueblo Al pueblo De Israel En Jeremia 31 Versículo 10 Dice El mismo Que esparció A Israel Entre las naciones Los recogerá Y los hará Volver a su tierra Hoy Esa palabra Se está cumpliendo Amados hermanos La profecía Le fue dada A Jeremia Jeremia Nosotros Son dos mil años Dos mil años Más Seiscientos años Hace Dos mil Seiscientos años Fue profetizado Que el mismo Dios Que dispersó A Israel Entre las naciones Volvería A recogerlos Al final De los tiempos Hoy Estamos leyendo Segunda De Reyes Capítulo Nueve Versículo Once y Doce Donde Un jovencito Amados hermanos Hijo de profetas Recibió La palabra De Dios Para llevarle Un mensaje A Jehu Uno de los Príncipes De Israel Y cuando Él llegó Delante De los Príncipes Él Él dijo Príncipe Tengo palabra De Dios Para ti Un consejo Que darte Pero de parte De Dios Hermano Entró En secreto Con él En su cámara Y le dijo Vas a acabar Con la casa De Acab Que no Quede Ninguno De la casa De Acab Y a la mujer De Acab A Jezabel Se la comerán Los perros No la van A sepultar Porque se la van A comer Los perros Hermano Cuando el muchacho Terminó de dar El mensaje Abrió la puerta Y salió Corriendo Y los príncipes Le preguntaron A Jehu Que te dijo Ese joven Que habló Contigo En privado Él le dijo Tú sabes Lo que era Los locos Dicen lo que era Le escondió La palabra Del Señor No podemos Decir Todo lo que Sabemos Y aunque Estemos Viendo El mañana A veces Tenemos Que usar De prudencia No podemos Decir Todo lo que Sabemos Mire Mire lo que Le pasó A José Cada vez Que José Tenía un sueño Él le contaba El sueño A sus hermanos Y los hermanos Se morían De envidia Se morían De rabia Porque Él Abría la boca Y contaba Todo lo que Dios le decía Jehu Fue prudente Cuando le dijeron Que te dijo Ese joven Que vino Usted sabe Los locos Dicen lo que Era cualquier Cosa Que te dijo No les Declaró Que la casa De acá Iba a desaparecer Totalmente Acá Era el rey Que estaba Mandando Y la palabra Que recibió Es El rey Y su descendencia Van a desaparecer Y a la mujer Del rey Se la van A comer Los perros La mujer Del rey Se llamaba Jezabel Hermano La tiraron De un barcón Eso lo vamos a ver Más adelante Y se la comieron Los perros Los perros Se lamieron La sangre De la mujer Del rey Oiga esto La mujer Del rey Se la comieron Los perros Y solamente Dejaron Demuestra Las palmas De las manos Y las plantas De los pies El resto Hermanos Se lo comieron Los perros Me parece Ver los perros Con los huesos De Jezabel Corriendo Corriendo Uno lleva Una costilla El otro Lleva El femur El otro Lleva Por aquí El espinazo Lleva La columna Vertebral El otro Mis amados hermanos Lleva La mandíbula De abajo El otro Lleva El cráneo En la cabeza Se comieron A la esposa Del rey Como estaba Profetizado Versículo 11 Después Salió Jehú A los siervos De su señor Y le dijeron Hay paz Para que vino Aquel loco Y el les dijo Vosotros Conocéis Al hombre Y a sus palabras Usted sabe Que la gente Habla de la cabeza Y dice Cualquier cosa Ellos Dijeron Mentira Decláranos Ahora Y el dijo Así Y así Me habló Diciendo Así Ha dicho Jehová Yo te he Ungido Por Rey Sobre Israel Significa Un nuevo Rey Bendito El nombre El nombre Del señor Hermano Nosotros No podemos Abrir la boca Y decir Todo lo que Vemos Lo que Dios Nos muestra Pero una cosa Sabemos Dígan conmigo El cielo Y la tierra Pasarán El cielo El cielo Y la tierra Pasarán Pero Las palabras De Dios Pero la palabra De Dios No pasarán No pasarán Estás de acuerdo ¿Vermino? Amén Bien Gloria a Dios Toda la gloria y la honra Sean para el Señor Nuestro Dios es bueno y para Siempre es su misericordia Me corresponde Segunda de Reyes Capítulo 9 Versículos 7 y 8 dice heridas la casa de acá tu señor para que yo venga la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel y perecerá toda la casa de acá y destruiré de acá todo varón así al siervo como al libre en Israel Gloria a Dios vemos lo que le ocurre a la casa de acá por no haber hecho las cosas rectas delante de la presencia de Dios y una de las cosas que tenemos como seres humanos es que a veces pretendemos y hacemos las cosas por momentos vivimos por momentos pero todo lo que hagamos todo aquello Dios siempre lo tiene en memoria y a Dios no se le olvida nada de lo que hacemos delante de su santa presencia si nos has puesto en un lugar y siempre está esperando Dios que demos algo mejor pero a veces por tener quizás poder o tener influencia o habernos dado honra nos comportamos tan viles y despreciables ante todas las personas y es lo que le pasó a la casa de acá por haberse comportado de aquella manera ahora le ve llegado el pago por toda su maldad ahora le ve llegado el momento de pagar por todas las cosas malas que había hecho delante de la presencia del Señor Dios quiere que no pensemos en momentos porque todo lo que hagamos hoy nuestras obras eso también lo va a llevar encima nuestra generación queremos ser hombres bienaventurados queremos ser hombres bendecidos por Dios entonces vamos a empezar a hacer las cosas bien delante de su santa presencia porque no solamente me va a afectar a mí sino que también va a afectar a mi generación Dios quiere que tu generación sea bendita Dios quiere que tu casa, toda la casa tuya permanezca delante de Él pero siendo honorable, justo que andemos en equidad delante de su presencia Dios les bendiga y Dios les guarde Gloria al Señor que Dios nos bendiga esta hermosa mañana ya estamos en la conclusión de esta hermosa matutina y me corresponde el versículo 9 de segunda de Reyes capítulo 9 dice Bueno aquí hermanos Dios había levantado a este muchacho como rey y le estaba dando una palabra verdad que él iba a poner la casa de acá como puso la casa de Jeroboán y de Baaza vemos en los capítulos anteriores que hemos estado estudiando de esta historia cómo quedó la casa de Jeroboán y cómo quedó la casa de Baaza fueron hombres que Dios levantó como reyes y que reinaron, gobernaron en su tiempo pero que hicieron lo malo, la maldad amén y Dios pues trajo palabras sobre ellos dijo que la casa de Jeroboán sería destruida que todo aquel el que muriera en la ciudad pues los comerían los perros y el que muriera en el campo los comerían las aves así mismo fue con Baaza cuando reinó también hizo lo malo siguió los pasos de Jeroboán y también fue una sentencia una palabra de parte de Dios que también iba a ser destruido iba a ser borrado toda su descendencia y este rey acá que estaba gobernando en esta historia en este tiempo también era un rey malo que había hecho la maldad había hecho derramar mucha sangre de los siervos del Señor y por eso le da esta palabra a este joven y le dice que él va a herir verdad la casa de su Señor y que va a vengar la sangre de su santo de los siervos del Señor dice pondré, dice yo pondré la casa de acá como la casa de Jeroboán como la va a destruir, la va a quitar, la va a barrer como el estiércol así le dijo el Señor a la casa de Jeroboán y así va a ser con acá que todo aquel pues que muriese en el campo pues lo iban a comer las aves y lo que murieran en la ciudad los perros y vemos pues que esto se cumplió la palabra de Dios dice en el libro de los Salmos 34, 21 dice que la matará al malo la maldad que es lo que mata, la maldad, la consecuencia, el pecado es el que trae las consecuencias a la vida del ser humano Dios es amor, Dios es misericordia pero la maldad, la idolatría, el mal camino que el ser humano escoge es el que lo lleva al mal camino por eso desde este lugar amigo, amiga tú que nos oyes te estamos predicando a ese Cristo maravilloso que quiere cambiar tu camino quiere cambiar tu destino esa maldad que tú estás haciendo, Él quiere que tú te apartes para que tengas vida para que seas una nueva criatura para que tu casa, para que tus descendencias no perezcan sino para que permanezcan para siempre que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde que el Señor me les bendiga me tocó segunda de Reyes 9, 10 dice así y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jerrel y no habrá quien la sepulte enseguida abrió la puerta y echó a huir hermano, cual terrible es caer en manos de un Dios vivo cuando Dios da la palabra, mi amado germano eso pasarán años, como dice nuestro pastor Jaime Vaz Puerta pasarán siglos, pasarán años, meses pero el Señor tiene la hora exacta el tiempo exacto y se cumple muchas palabras, muchas personas toman no hacen caso a la palabra del Señor cuando el Señor da la palabra se olvidan, ignora las palabras pero el Señor no, el Señor cuando da la palabra la cumple, cual terrible le dio la palabra a esta mujer que le comería los perros y así se cumplió líbrenos el Señor líbrenos el Señor a cada uno de nosotros que el Señor dé palabra así que no dé palabra pero para beneficio espiritual hermano, cuando pasen algunas cosas en nuestras vidas vamos a dejarle todo al Señor porque el Señor dice en su palabra que Él tomará la causa del afligido vamos a dejarle todo en las manos del Señor y el Señor sabrá qué hacer porque Él dice que es mía, es la venganza yo pagaré, vemos esta mujer la mujer se metió con quien no podía meterse mire lo que le aconteció al final la muerte, qué triste que el Señor nos ayude a permanecer fiel hasta que Él venga que el Señor me le bendiga y me le guarde gloria al Señor que Dios les bendiga poderosamente me corresponde segunda de Reyes capítulo 9 versículo 13 entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jeú en un trono alto y tocaron corneta y dijeron Jeú es Rey alabados sea el nombre del Señor este hermoso versículo me trae a memoria gloria a Dios el gobierno universal de nuestro Dios Todopoderoso cuando vino Jesús aquí a la tierra pues muchos peleaban si Él sería el Rey de Israel o no sería y resulta que Él venía a ser a tomar el reinado universal en toda la faz de la tierra y qué nos corresponde a nosotros y qué te corresponde a ti amiga y amigo en este caso salieron corriendo y colocaron mantos y colocaron lo fueron y colocaron a Jeú en un trono cuánto más tenemos nosotros que hacer por nuestro Dios Todopoderoso cuánto más nosotros debemos hacer por nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores ahora no te está pidiendo un manto no te está pidiendo algo material está pidiendo tu corazón tu vida, tu consagración la completa disposición de servirle en todo momento y para que nosotros le servimos solamente para alabar y glorificar su nombre y es un gran privilegio así que sigamos adelante amiga y amigo entrega tu vida a Cristo y habrá gran bendición en tu vida que el Señor les bendiga y el Señor les guarde y adiós y adiós y adiós dígalo conmigo cielito escrito está escrito está si hoy oyeres mi voz si hoy oyeres mi voz no endurezcáis vuestro corazón no endurezcáis vuestro corazón si hoy oyeres mi voz Si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón Ciertamente Dios le habló al pueblo de Israel y eso es para todos los creyentes Si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios Y guardares todos sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, sus ordenanzas que yo te mando hoy El Señor te pondrá por cabeza y no por cola Estarás encima solamente y no estarás debajo Por un camino vendrán contra ti y por siete caminos huirán avergonzados El Señor prosperará toda obra de tus manos El Señor te pondrá por cabeza y no por cola Y estarás encima solamente y no estarás debajo Si hoy oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios Ahora estamos oyendo la voz del Señor Inclina tu cabeza conmigo Orar es hablar con Dios Póngase la mano sobre el corazón La mano derecha sobre el corazón del lado izquierdo Y ahora todos juntos repitan esta oración conmigo Vamos a arrepentirnos delante del Señor Vamos a pedirle perdón al Señor Para que nos saque del caos, de la miseria, de la vergüenza, del oprobio Para que el Señor nos saque del escasez Vamos a humillarnos delante del Señor Diga conmigo Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra Así también en la tierra El pan nuestro de cada día El pan nuestro de cada día Danoslo hoy Danoslo hoy Y perdónanos nuestras deudas Como nosotros perdonamos Como nosotros perdonamos A nuestros deudores A nuestros deudores Y no nos metas en tentación No nos metas en tentación Mas líbranos del mal Porque tuyo es el reino Tuyo es el reino Y el poder Y el poder Y la gloria Y la gloria Por los siglos de los siglos Porque si no perdonáis A los hombres Sus ofensas Porque si no perdonáis A los hombres Sus ofensas Tampoco vuestro Padre Celestial Tampoco vuestro Padre Celestial Os perdonará Vuestras ofensas Señor Señor En este momento En este momento Te pedimos Te pedimos Que nos enseñes Que nos enseñes A perdonar A perdonar De todo corazón De todo corazón No le deseamos mal No le deseamos mal A los que nos han hecho mal A los que nos han hecho mal Pedimos por ellos Pedimos por ellos Misericordia Misericordia Perdona a los padres Perdona a los padres Porque no saben Lo que hacen Pedimos perdón Pedimos perdón Por nuestros pecados Las veces que no hemos oído Tu voz Las veces que no hemos oído Tu voz Las veces que no hemos obedecido Las veces que no hemos obedecido A tus mandamientos A tus mandamientos Señor Señor Pon en nosotros Arrepentimiento Arrepentimiento Completo Enseñanos a humillar En tu presencia La Biblia dice La Biblia dice El que esconde Sus pecados No prosperará No prosperará Pero el que los confiesa Y se aparta De ellos Alcanzará Alcanzará La misericordia De Jehová Señor Jesús Perdona nuestras faltas Perdona Señor Nuestras desobediencias Perdona Señor Nuestra negligencia Nuestra negligencia Y ayúdanos Señor Y ayúdanos Señor A empezar de nuevo A empezar de nuevo A caminar contigo A caminar contigo En obediencia En obediencia A tu palabra A tu palabra Señor Jesús Señor Jesús Tú eres el Hijo De Dios Que viniste a este mundo A buscar y salvar Lo que se había perdido Yo Yo Estaba perdido Tú me has encontrado Tú me has encontrado Señor Jesús Señor Jesús Yo abro mi corazón Abro mi corazón Para recibirte a ti Para recibirte a ti Bienvenido Jesús Bienvenido Jesús Entra en mi corazón Entra en mi corazón Tú moriste por mí Tú moriste por mí En la cruz del Calvario Era yo quien debía morir Era yo quien debía morir Por todos mis pecados Tú ocupaste mi lugar Tú ocupaste mi lugar Tú diste tu sangre Tú diste tu sangre Para limpiarnos Para limpiarnos De todo pecado De todo pecado Fuiste sepultado Fuiste sepultado Resucitaste al tercer día Resucitaste al tercer día Subiste a los cielos Estás sentado A la diestra del Padre Y de allí has de venir Y de allí has de venir A juzgar A juzgar A los vivos Y a los muertos Señor Jesús Señor Jesús Yo te recibo En mi corazón Lava todos mis pecados Con tu sangre Escribe mi nombre En el libro de la vida Yo no quiero perderme No quiero perderme En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Que mañana cuando muera Que mañana cuando muera Vengan ángeles de Dios Vengan ángeles de Dios A buscar mi alma A buscar mi alma Para llevarme Para llevarme A la patria celestial Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Soy de Cristo Soy de Cristo Soy salvo Soy salvo Señor Jesús Señor Jesús Salva a mi familia Salva a mis amigos Salva a mis amigos Injértanos Injértanos En la familia de Dios En la familia de Dios Gracias Padre Gracias Padre Soy tu hijo Soy tu hijo Recibeme como tu hijo Recibeme como tu hijo Dame el gozo Dame el gozo De la salvación De la salvación Gracias Señor Gracias Señor Por haberme escuchado Por haberme escuchado Ya no estoy solo Ya no estoy solo En este planeta En este planeta Que gira y da vuelta Que gira y da vuelta Alrededor del sol Yo tengo un hogar Tengo un hogar Hogar bello hogar Hogar bello hogar Más allá del sol Soy salvo Soy salvo Yo pertenezco Yo pertenezco A la familia de Dios A la familia de Dios Tengo hermano Tengo hermano Arriba en el cielo Arriba en el cielo Y en todas las naciones Y en todas las naciones Oh gloria a Dios Gloria a Dios Soy salvo Soy salvo Soy de Cristo Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Lo sepa el mundo entero Soy de Cristo Soy de Cristo Desde ahora y para siempre Amén 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 Amén